¡Oh, Tangana! ¡Lo imposible se hace posible! Edwin Vázquez Ortega presenta a Wrestling Superstar en Flight Forever. Tributo a Brett de Hitman Hart en persona. The best there is, the best there was, the best there ever will be. Sábado, noviembre 23, 8 de la noche, en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. En la lucha estelar, mil muertes versus por primera vez en Puerto Rico, RBD. Rob Van Tapp en lucha de leyendas, el rudo número uno de México, L.A. Parks versus el triunfador de Triple Manía 27, Blue Demon Jr. En un dream match, el ingobernable de México, campeón mundial del Ring of Honor, tranquilo. El toro blanco, Rush versus el NGCW, Florida Grand Champion, the hottest Puerto Rican wrestler, right now, Mecha Wolf. En Diosas del Ring, Katie Forbes versus Scarlett Buzza, When Masters Collide. El campeón mundial de Impact Wrestling, The Machine, Brian Cage versus el Diablo, Killer Cross. En Attitude Match, Ezra Rios versus quien luchaba en WWE como Mr. Kennedy, Mr. Ken Anderson. En campeonato mundial femenino, Ibelis defiende ante Carissa Rivera, de la dinastía Hart, Debbie Hart versus Chicano. En un pedal four-way por el campeonato internacional, Rebelde Noriega, con el presidente de NGCW, The Big Boss. El campeonato mundial defiende ante el hijo de L.A. Parks, el original de ECW, WWE, y presidente de CCW, el maestro de maestros, Pablo Várquez, y el superhéroe, Buriko Guerrero. ¡Agárrense! Atracción especial por el campeonato mundial en pareja, The Wrestling Superstar, en triple amenaza y con reglas de mesas, sillas y escaleras. El campeonato mundial de Supernaturals, Hells fan y Gladiator Angels defienden ante los increíbles aéreos, campeones de C.W.A., Sensational Star Roger, y el dueño del mundo, Irán Tua, versus los campeones de NGCW, Controversial Inc., Sr. C., Salazar y La Prava. Presentadores, La Diva, Melisa Santos, y Héctor Boss de Trueno. Bolitos a la venta en Ticket Pop, en Walmart, Amigo y Music Stop, el meet and greet, que incluye asiento numerado en las primeras cuatro filas de ringside, fotos y autógrafos, incluyendo a Bret Hart, RBD, y un poster oficial del evento es 100 dólares, ringside 50 dólares, entrada general 20 dólares, el meet and greet será de 4 a 6 de la tarde. Puerto Rico, vuelve a sonar a nivel mundial, en lucha libre, Edwin Bates Ortega presenta a Wrestling Superstar, en Fight Forever, tributo a Bret the Hitman Hart, no te lo puedes perder, una noche histórica, wow, será fabuloso, coliseo Mario Quijote Morales de Buenabo, productor y ampliación, el hijo de Doña Melisa, Hugo Sabinovich, ahí está RBD, 30 mil muertes, RBD conecta, ¡Fua! ¡Fua! ¡Brutal!